¡Suscríbete al canal! ¡Me ha estancado, me ha estancado, cabrón! ¿Te has quedado estancado, amigo? ¡Hala, a mí! ¡Hombre, compañero! Vale, en fin, lo que iba a decir Duki, ¿sabes que te hemos hecho un regalo? Porque te hemos avisado de que te íbamos a hacer un regalo La cosa es que te has conectado al servidor Con los ojos cerrados y te hemos golpeado al instante ¡Cumpleaños! ¡No es tu cumpleaños! ¡Ya mismo! ¡Tengo mi cumple que me va a regalar! ¡Es el regalo del estancamiento! ¡Exacto! ¡Tengo mi cumple, es en 10 días, gilipollas! A ver, compañero, ¿estás viendo eso? ¡Eh! No me gusta ¿Por qué no te gusta? ¡Es feo! ¡Era más bonita mi casa de antes! ¡A ver, idiota! ¡Es un regalo! ¡Lo tienes que abrir, estúpido! ¡Va a pillar, tío! ¡No! A ver, dentro Dentro, amigo Hay una casa, ¿vale? Sabemos que tú no sabes construir casas Ah, por cierto, chicos Estad muy pendientes Porque quedan unos poquitos vídeos Para que desveléis el tráiler ¡De Surbitrol! Pero lo que decía Aquí, Duki, dentro Hay algo para ti, amigo ¿Y por qué tiene una dinamita en la mano? Porque voy a explotar el regalo, tío ¡No! ¡No explotar! ¡Qué hace, gilipollas! ¡Es mi puto regalo! ¡Que solo un poco para abrirlo! ¡Para que abras, tío! ¡Mira, con puente y todo! ¡Es bonita! ¡Oye, pues bonita! ¡Claro, tío! ¡Hay problema! Hemos pensado en ti Lo que pasa es que es de madera, tío Es la única putada Ya, ese... ¿Cómo se entra? ¡Puente! 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 ¡Está en la universidad, chicos! Bueno, esta es tu casa, amigo ¿Es una tele? Sí, le puedes dar al botón y se enciende ¿Has visto? Lo que pasa es que no tiene visitas Es como tu canal ¡Mira, ya tiene luz! ¡Ey! ¡Que ya tiene luz! ¡Que no me la quemen! ¡Que no me quemen la tele! ¡Que no! ¡Que no! ¡Todo tiene una explicación! ¡Ja, ja, ja! La hemos hecho apagada Porque cuando una televisión está apagada No tiene visitas Como tu canal ¡Claro, amigo! ¡Hilipollas! ¡Es que me logra tu canal! ¡Toda esta casa está visitada tu canal! ¡Claro! Escúchame Pero el regalo ¿Entonces te ha gustado? ¿Te gusta la casa y todo, amigo? Está bien, pero se va a quemar, tío ¡Míralo! ¡Míralo, gilipollas! ¡Que estamos abriendo el regalo, tío! ¡Pero ya está abierto! ¡Ya estamos dentro! Pero, a ver, idiota Necesitarás un poquito de luz en tu casa, ¿no? Vale, pero que se queme la casa ¡Que la casa no se quema, tonto polla! Vale, ¿seguro no se quema la casa? No, la casa La casa no se quema O sea, te garantizo Que la casa Tu casa No la vas a perder por fuego Eso seguro Pero si uno es cutre de mierda No me he metido nada en los cofres ¡Hombre, encima! ¡Claro, entío! ¿Quieres que hagamos el... ¡Hasta el traje de mierda, cabrón! ¿Quieres que hagamos... ¿Quieres que hagamos el bien, hijo de tu puta madre? ¡Claro! Pero me te has que huyase un diamantillo por ahí o algo Ah, ¿quieres diamantitos? Yo si quieres te reviento la casa entera ¡No, no, no, no! No, 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 ya deja la casilla que está bonita Vale, escúchame La cosa es Si yo ahora la quemo desde dentro, ¿qué pasa? ¡No la quemes más! ¡Para! ¿Qué haces, Gil? ¡Oh, no! ¡Lo has activado! ¡Lo has activado por el culo! ¡Lo has activado tú, eh! ¡Eso te pasa por yo! ¡Tío de mierda! ¡Eh, tonto! ¡Eres un...! ¡Ostras! ¡Qué puerta tan bonita! Es verdad, tío Escúchame, se está... De momento no se te está quemando la casa Tío, has sido tú ¡Mira, mira! Mira, se ha quedado mucho más bonita ahora ¡Claro, tío! ¡Mira, tío! ¡Que es que no puedo entrar! Tú mira hacia la izquierda, amigo Te está quedando muy bonita la casa de izquierda ¿Eh? ¡Pfff! ¡Igual! ¡Ostras! ¡Eso se le echa! ¡Ya lo sé! ¡Era para que no lo viese, idiota! ¡Puta un alfabeto de mierda! ¡Que era para el otro lado! ¡Que lo he dicho para que se propagase, estúpido! ¡Puta! ¡Pero si me lo has regalado! ¿Para qué me regalas un regalo? ¡Para quemarlo! Mira pa' arriba ahora mismo ¡Espérate, que paga la puta de esta! ¿No lo estás viendo, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué cae en puto? ¡Le llaman máquina de matar! ¡Es bueno el creepy! ¡Le llaman penetrator, amigo! ¡Penetrator! ¡Es tu! ¡Espera, espera! ¡Tu casa se convertirá en tu madre! ¡Pero para qué! ¡Si me ha hecho un regalo! ¡Pero por qué hace eso! ¡Si me lo has hecho un regalo! ¿Estás viendo a penetrator 3000, amigo? ¡Pero espera, podemos negociar! A ver, ¿cómo negociamos esto? Haceme un trato, tu te hagas chillote No, espera, espera ¿Que te piensas que soy tu madre o que? Si nos das promoción y nos haces ganar muchos suscriptores Te perdonamos Vale, mañana te hago una vídeo crítica y potente Venga Noni Escúchame en tu canal En tu canal no creo que jale visitas amigo Que si jala visitas Si, seguro, como tu madre jala rabos Me falta tomar por culo Bueno amigo, ¿estas preparado? Preparado por activar el P324 No hay fuego Yo te digo que la casa la vas a perder por fuego No hay fuego Espera, espera Noni, dame un cubo No le des nada Noni ¡Para por el cubo! ¡Para por el cubo! ¿Activamos el penetrator seguro? ¿Estás seguro? ¡El penetrator está full HD! Noni, yo tengo miedo de activar esta huea Espérate ¡Dame unos segundos Crassable por favor! No, no le des... Noni, Noni Vamos a congelar a Duki, ¿vale? ¡Un cubito de agua! ¡Cubito Minecraft! ¡Cubito Minecraft hijo de puta! Ya está congelado amigo Vale, mira, le hago TP a mi Para que observe la maravilla del mundo ¡Ay la puta madre! Esto, pues a ver, de momento No se cuantos pistones, o sea No se cuantos repetidores hay No se cuantos dispensadores hay Lo único que se compañero es que vas... ¡Que te calles! Lo único que se compañero Es que vas a volver a tener un laguito ¡No, no, no, no! ¡Eh, no! Mira, tú después me haces esto Después me haces otra casa si quieres Te dejo que me haga otra casa ¡Pero el lago no! El lago va a volver, amigo Escúchame, ¿estás preparado? Estoy quitando la mierda de arriba Para que todo sea... ¡PENÉTRAME! ¡Penetra al terreno, Noni! ¡Cógelo y pégalo al terreno, Noni! Sabes que no se pegan los dispensadores, ¿no, amigo? ¡Qué puta madre de mierda, tío! ¿Te entenderías que tu casa va a valer pito en tres? ¡No, por favor, por favor! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Pero si me haces la tuya! ¡Pero ¿por qué haces esto? ¡No, que hijo de puta! ¡Me habías dicho fuego! ¡Dios! ¡Noni! ¡Que es esto, amigo! ¡Me habías dicho fuego, gilipollas! ¡Era un poder! ¡Que me voy a explotar! ¡Noni, de cojera! ¡Fue agujada! ¡Presante! ¡Tranquilo, pescau! ¡Puta madre! ¡A se fóxing! ¡No se que ha pasado, pero se ha descontroláooo! ¡Era fuego, gilipollas! ¡Era! ¡Sigue cayendo! ¡Que sigue cayendo, para esa mierda! No, le hemos dicho, le hemos dicho a Admin que hieren todos los dispensadores hasta la rata Sí, pues su puta madre, que me quedo sin terreno Tienes 64 multiplicado por 6, amigo No mueve, dirá, no Si, si, si sabes, o sea, si sabes decir cuánto es 64 multiplicado por 6 en menos de 10 segundos, lo paro ya 1, 2, pero cállate, 3, 4, 5, 6, 284 Mentira, lo has dicho de mentira No, no, ¿cómo que no? ¿Cómo me has dicho la parada? No, te lo he dicho volevo No, lo has dicho porque lo has dicho Noni, por lo tanto no vale No, te juro que lo he hecho en memoria ¡Manic, no! ¡El Minecraft, hijo de puta! Noni, no me puedo mover, amigo Me ha petado al puta Minecraft, hijo de puta Vamos a petar el terminó Noni, no me puedo mover, amigo No eres tonto, pollo, ¿cómo te vas a mover? Me han hecho, cabrón Te han metido 384 dispensadores, zumbado de la cabeza ¿Cómo te vas a mover? Hecho multiplicado por no sé cuántos dispensadores, amigo Te cago en tu puta madre, tío ¿Me podías entrar? La cosa es que no me puedo mover La cosa es que... Duki se ha ido de survival ¿Cómo que Duki está entrando ahora? La tele, hemos hecho la televisión apagada Exacto Porque es que no tenía visitas como tu canal Y ahora hemos hecho un gran vacío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto me ha pillado en tu puta cara La cosa es que no me puedo mover, tío Y eso es un problema No, otra vez se me peta el puto Minecraft, tío Oye, Duki, que solo es un juego, no te enfades Claro, amigo, solo es un juego, tío Tu puta madre ¿También no me das la mesa? Vaya niño rata Escúchame, Noni, ¿cómo paró esta mierda, tío? Vaya Es que... Parando el servidor No, es que... Es que... Es que no me puedo mover, tío ¿Cómo te vas a mover? Pero es que la cosa era... ¿Tú pensabas moverte después de esto? ¿Tú pensabas sacar visitas después de crearte un canal? ¡Claro que sí, gilipollas! ¡De momento vas mal! ¡No, tío! No, tío, esto no se puede entrar, es que no se puede entrar, tío Bueno, amigo Yo solo te digo... Que el terreno no sé cómo te va a quedar Yo no me puedo mover, eso desde luego Es que no se va a parar, es que no puede parar Porque la otra vez que hicimos la trampa se rompió Pero es que ahora nos ha roto Eso con un poco de agua, hace un lago y queda precioso En fin, chicos, voy a hacer un pequeño corte y venimos en nada Bueno, Nani, esta mierda no para, tío O sea, no para Sigue explotando La cosa es que Duki hasta se ha ido, compañero Eh... Tengo miedo de ver lo que ha pasado realmente Espero, Nani, que luego en el vídeo que vamos a grabar a continuación No sé lo que tardará, por cierto, en parar esta mierda Veremos a ver cuál es el resultado Estás acojonado, ¿verdad, amigo? No sé, no sabemos qué ha pasado Estoy intentando entrar a Subban y ni me deja Se me... Mira, estoy en Subban ahora mismo, pero me crashea, tío Su puta madre Hemos roto el servidor, chavales De hecho, he puesto un puto tuit de un vídeo En el cual, pues, estábamos en plan intentando entrar Eh... O intentando que se moviese la pantalla Pero es que no se mueve, chicos No sé qué ha pasado Bueno, sí que... Sí que sé qué ha pasado Que nos hemos pasado, Nani Es que... El survival es una enfermedad, cabrón En fin, lo he dicho, chicos Eh... Luego vamos a atenderle una pequeña trampa a Duki, ¿vale? Se ha ido, ahora mismo se ha ido a casa de su padre Va a ir ahí a grabar No sé qué por qué No me cuentes aquí toda su vida La cosa es que te calles, estúpido La cosa es, chicos Que vamos a hacerle una... Unas pruebas falsas Para entrar a los policías trolls Y al final le vamos a decir que no Va a ser muy divertido Créedme Porque ya lo tenemos pensado en la cabeza Eso sí, si nos deja entrar al survival Así que lo dicho, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Recordad que ayer lancé vídeos Por lo tanto, si no los visteis Pasaros Insisto Están muy estancados Porque nadie los vio, chicos Lo dicho Nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao! ¡Adiós!